y a su excelencia Juan Manuel Pino, ministro de seguridad pública, a pasar revista al agrupamiento en formación. Gracias por ver el video. Gracias. Buen día, excelentísimo señor Laurentino Cortizocóen, presidente de la República de Panamá, su excelencia José Gabriel Carrizo, vicepresidente de la República de Panamá y ministro de la Presidencia. Su excelencia Juan Manuel Pino, ministro de seguridad pública. Su excelencia Ivor Axel Pití, viceministro de seguridad pública. Honorable señor Gabriel Isaías Medina Delgado, director general entrante de la Policía Nacional y señora. Honorable señor Jeremías Guillermo Urieta Quintero, director general entrante del Servicio Nacional Aeronaval y señora. Honorable señor Jorge Miranda Molina, director general saliente de la Policía Nacional. Honorable señor Ramón Nonato López, director general saliente del Servicio Nacional Aeronaval. Honorable señor Monseñor Pedro Hernández Cantarero, obispo delegado para los estamentos de seguridad pública. Señores directores y subdirectores generales de los estamentos de seguridad pública. Señores oficiales, clases, agentes y personal no juramentado de la Policía Nacional. Familiares, medios de comunicación, invitados todos. Sean todos y todas bienvenidos a la sede de la Policía Nacional. Donde hoy realizaremos la ceremonia de cambio de mando de la Policía Nacional y del Servicio Nacional Aeronaval. Esta solemne ceremonia que se realiza a través de la entrega del banderín de mando. Marca un hecho importante en nuestras instituciones. Da fin al cumplimiento de una misión y el génesis de un nuevo compromiso que afrontar. Y simboliza la responsabilidad que tienen cada una de las instituciones de seguridad pública. Acto seguido, solicitud de permiso. El comisionado Dudley Steele, encargado del agrupamiento en formación, en compañía de sus sedecanes, el capitán Caringuerra y el subteniente Eduardo Solanilla, del Servicio Nacional Aeronaval, solicita permiso para dar inicio a la ceremonia de cambio de mando de la Dirección General de la Policía Nacional y del Servicio Nacional Aeronaval. Bien, en estos momentos se está dando el acto de cambio de mando por parte de la Policía Nacional, el nuevo director Gabriel Isaías Medina Delgado, reemplazará en la dirección de la institución a Jorge Miranda, quien es el director saliente de la Policía Nacional, mientras que Rafael de Jesús Álvarez Guardado sustituye a Alexis Muñoz en la Subdirección General. En estos momentos se está dando este acto en la sede principal de la Policía Nacional, esto en Ancón, así que vamos a estar muy pendientes en breve por parte de las palabras tanto del director saliente como también del director entrante y también del presidente de la República, Laurentino Cortizo, quien encabeza en estos momentos esta importante ceremonia. Nosotros vamos a estar muy pendientes a todo esto y recordándoles también, hablando un poco sobre la hoja de vida del nuevo director de la Policía Nacional, tiene 28 años de servicio en la entidad y hasta la fecha se desempeñaba como asesor del Espacio Superior del Ministerio de Gobierno. También ha ocupado la jefatura de las zonas policiales de San Miguelito, el Canal y Balboa, y formó parte de la planeación y creación de la Policía del Metro. En este gobierno también fue jefe del Servicio Policial de Seguridad Penitenciaria de La Joya, se graduó en el Heroico Colegio Militar de México en 1991. En tanto que Álvarez Guardado, quien egresó de la Escuela Nacional de la Policía Juan Carlos Gómez de Uruguay, ha trabajado en la Policía del Metro y en La Joya, fue jefe de la Policía Metropolitana y director de investigación e inteligencia policial, entre otros cargos. Estos son los actos o la ceremonia que en estos momentos se está dando desde la sede de la Policía Nacional en Ancon, recordándoles entonces que es la ceremonia de cambio de mando del nuevo director de esta entidad de seguridad. Vamos a esperar a tener audio de sala para ver qué es lo que acontece en ese punto. Y algo que hay que reiterar, principalmente que todos los presentes en estos momentos están guardando todas esas medidas de bioseguridad, principalmente el distanciamiento uno de otro. Están utilizando su mascarilla, también esa pantalla facial que se ha recomendado en muchas ocasiones por parte de las autoridades de salud. Vamos a esperar a tener parte de audio o declaraciones de algunas de las autoridades en este momento. Vamos entonces en breve a escuchar esas palabras y también lo que va a estar aconteciendo. Bien, en este momento se daba parte o una de las notas musicales. por parte del himno nacional, mientras estamos a la espera de que se dé ese momento especial cuando se da este cambio de mando. El director saliente de la Policía Nacional estuvo desde el 1 de julio del 2019 como director de la Policía Nacional. Vamos a dejarlos nuevamente con el acto desde la Policía Nacional. Donde se hará el cambio de mando de la Policía Nacional y del Servicio Nacional Aeronaval. Le pedimos a las personas salientes darle gracias por el trabajo realizado hasta esta fecha y a los nuevos directores y a los nuevos directores que les den la gracia, la fortaleza y el compromiso de saber adquirir un proyecto que parte de la realidad ciudadana donde se han perdido los valores de los sentidos y la sensibilidad entre el pueblo que les toca regir. Hoy por hoy, ante la pandemia que a nivel mundial está afectando a toda la población, necesitamos personas con una gracia muy grande y fuerte de la presencia de Dios en sus vidas y que luchen y trabajen por la prosperidad, el bienestar de la ciudadanía. Dale, señor, tanto a las instituciones como a sus miembros y a la ciudadanía en general que sepamos ser conscientes del trabajo a realizar, admitiendo que tenemos que descubrir la sensibilidad ciudadana en cada uno de nosotros, luchar y trabajar por la prevención de la pandemia y sentirnos involucrados en un proyecto que es el proyecto de todos y es el proyecto de Dios. Que el Señor bendiga y fortalezca a los nuevos directores que asumen este compromiso en el día de hoy y les ayude y acreciente su fe y su deseo de un trabajo continuo, lleno del amor de Dios y fortalecidos con la presencia y gracia de Cristo en sus vidas para que las instituciones se sientan no solamente llenas de una fuerza especial, sino también con un compromiso de ciudadanía y con una realidad muy fuerte en el servicio que se les pide a nivel nacional. Que el Señor les bendiga a todos. Amén. Agradecemos por esta importante invocación religiosa realizada por Monseñor Pedro Hernández Cantarero, Obispo Delegado para los Estamentos de Seguridad Pública. Pueden ocupar sus asientos, por favor. Acto seguido, entrega de condecoraciones a los señores directores generales salientes. El honorable señor Jorge Miranda Molina será condecorado con la medalla general de brigada Ramón Cantera, 30 años de servicio, como testimonio de justo reconocimiento a su extraordinario grado de responsabilidad, profesionalismo, compromiso y liderazgo durante su cargo como director general de la Policía Nacional. El honorable señor Ramón Nonato López será condecorado con la medalla de reconocimiento 30 años de servicio activo continuo del Servicio Nacional Aeronaval, como merecido reconocimiento que la institución otorga desde sus inicios a todos aquellos miembros que por su compromiso logran culminar su carrera demostrando a lo largo de la misma lealtad a la patria, profesionalismo y vocación de servicio. Invitamos a pasar al frente de este escenario, por favor, al honorable señor Jorge Miranda Molina, director general saliente de la Policía Nacional, y al honorable señor Ramón Nonato López, director general saliente del Servicio Nacional Aeronaval. Invitamos al excelentísimo señor Laurentino Cortizocóen, presidente de la República de Panamá, y a su excelencia Juan Manuel Pino Forero, ministro de Seguridad Pública, a la imposición de estas condecoraciones. En presencia del señor presidente, colocará la siguiente medalla su excelencia Juan Manuel Pino, ministro de Seguridad Pública. Bien, en estos momentos se está dando esa entrega de condecoraciones a las autoridades salientes, en este caso, al director de la Policía Nacional, Jorge Miranda, y también a Alexis Muñoz, por parte del ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino. Este acto es lo que se está dando en este momento. También el presidente de la República se encuentra en esto. Escuchamos. Como reconocimiento por su alto grado de compromiso con la Nación en aras del fortalecimiento en materia de seguridad al Estado panameño. Impondrá esta condecoración su excelencia Juan Manuel Pino, ministro de Seguridad Pública. Bien, como se pudo apreciar en estos momentos, estas son las condecoraciones que se le estaba entregando al director saliente de la Policía Nacional, Jorge Miranda, por parte del ministro de Seguridad Pública. De igual forma, también se le está dando esa condecoración al director de la Policía, perdón, de la Aeronaval, por su servicio y sobre todo también esa labor intachable que ambos tenían en estas instituciones, tanto en el Servicio Nacional Aeronaval como también en la Policía Nacional. Este es el acto, en este momento el presidente de la República también saluda a ambas personas, principalmente felicitándolos por esa labor y a pesar de la pandemia también estuvieron al frente de estas instituciones de seguridad pública. En estos momentos pues ya cada quien se retira a las gravas para continuar con este acto de conmemoración, o más que todo de cambio de mando, tanto de la Policía Nacional como también del Servicio Aeronaval. Una hoja de vida que habíamos mencionado en estos momentos por parte del director de la Policía Nacional, Jorge Miranda. Vamos a continuar entonces con el acto desde la Policía Nacional en Ancón. Quien abandona todo para servir a su patria, no pierde nada y gana todo cuanto le consagra. Simón Bolívar Buenos días, excelentísimo señor Laurentino Cortizo Cohen, presidente de la República de Panamá, su excelencia José Gabriel Carrizo, vicepresidente de la República de Panamá y ministro de la Presidencia, su excelencia Juan Manuel Pino Forero, ministro de Seguridad Pública, su excelencia Ibor Pití, viceministro de Seguridad Pública, honorable señor Gabriel Izaías Medina Delgado, director general entrante de la Policía Nacional y señora, honorable señor Jeremías Guillermo Urieta Quintero, director general entrante del Servicio Nacional Aeronaval y señora, honorable señor Ramón Donato López, director general saliente del Servicio Nacional Aeronaval, monseñor Pedro Hernández Cantarero, obispo delegado para los estamentos de seguridad, señores directores y subdirectores generales de los estamentos de seguridad pública, señores oficiales, clases, agentes y personal no juramentado de la Policía Nacional, familiares, medios de comunicación, invitados todos. Hoy es un día para dar gracias, gracias a Dios todo pordeoso por la vida que me dio y la salud que me conserva y por todo lo que me ha dado en esta vida. Provengo de familia humilde, bisabuelo, soldado de la independencia de Panamá, abuelas, servidoras, ambas, la maestra Mita, educadora de Betania, e Inés Agüín, auxiliar de enfermería en el hospital Gorgas, quien deleitaba con sus comidas en calle 14 y próspero Pinel en el Chorrillo, donde pasé los primeros años de infancia. De allí la vocación de servir al prójimo. Debo dar gracias a Dios por los padres que me dio, Jorge Miranda Lerma y Carmen María Molina Dixson, hombre y mujer humilde, de grandes valores humanos, incansables trabajadores, responsables, guerreros de mil batallas, fuertes como el roble de mi padre, de mi padre, su espíritu protector, calculador, anticipador de escenarios y preparado para los más adversos. De mi ángel guardián, mi madre, quien a pesar de haber partido temprano, de este mundo terrenal, siempre está aquí, a mi lado, a cada lugar donde voy, a cada sitio, protegiéndome, siempre regia, fuerte, ante la adversidad. También doy gracias a Dios por las dos grandes hermanas que tuve, Yesen y Kenari. Siempre me acompañaban todos mis pasos, dos grandes luchadoras calladas de sus adversidades ante la vida y que ya no están físicamente, pero viven y reinan en mi corazón. No puedo dejar de mencionar a mi esposa, Maida, siempre a mi lado, en las buenas y en las malas. Juntos, hemos crecido profesionalmente y construimos nuestro hogar. Sin ti, yo no hubiera llegado a la cúspide de mi carrera. Siempre serena y con palabras de aliento y sabios consejos, madre ejemplar de mis tres hijos, Alejandra, Ana Lucía y Jorge, que son mi inspiración, la razón y motivación de mi vida. También tengo que mencionar a la negra, mi suegra, matriarca, protectora, siempre dispuesta, esperándome alta últimas horas de la noche con la cena, velándola para que yo pudiera descansar tranquilo. También agradezco a Dios por mi familia, tíos, primos, sobrinos, por mi hermana, cuñada, comadre, Mariela y mi sobrina de la vida, Yesenia. Agradezco igualmente a mis dos grandes mentores dentro de la carrera, Rubén Rodrigo Rivera Domínguez y Antonio de Luca Macrine. Cada uno con enseñanzas y sabios consejos permitieron que enfrentara con éxito los desafíos de esta carrera. A todo el equipo de trabajo que me acompañó durante mi gestión y en especial a mis seis hermanos institucionales, Alexis, Manuel, Domingo, Máximo, Felipe y Carlos. Dios da las peores batallas a sus mejores guerreros y ustedes fueron grandes guerreros en esta batalla llena de sorpresas y desafíos. a cada uno de los hombres y mujeres de azul que componen esta institución su entrega y dedicación permitieron a pesar de vivir y sufrir condiciones adversas enfrentar los diferentes desafíos que caracterizaron esta gestión. A ustedes eternamente agradecidos. Siempre supe que contaba con ustedes. Hay más personas que siempre han estado pendientes de mí siguiendo mi progreso. Pero la lista sería interminable. Pero tú, vecino, amigo, a ti que me conoces y que me estás viendo y que siempre confiaste en mí, me observas y me escuchas en este momento, te agradezco también infinitamente. Has sido soporte de mi éxito profesional. Señor presidente, por más, por último, perdón, y no menos importante, a su excelencia Laurentino Cortizo Cohen, presidente de la República, por haberme distinguido con la designación y a todo su equipo de trabajo, usted depositó su confianza en mí desde el primer día y desde el día uno nos preocupamos de no enfraudarla trabajando con honestidad y rectitud. Señor presidente, por más de 28 años de servicio recorrimos de la mano de Dios diferentes facetas del quehacer policial, en veredas, en las calles, en diferentes comunidades y dependencias policiales, siempre junto a las unidades, liderando nuestras acciones de servicio a la comunidad. Esta experiencia adquirida me permitió diagnosticar las principales farencias del servicio policial, todas ellas plasmadas y presentadas en su momento. Desde que fuimos distinguidos con su designación, iniciamos un proceso de alineación con el segundo pilar del plan de acción uniendo fuerzas, Estado de Derecho, Ley y Orden, así como con la política integral de seguridad, seguridad para todos, que contempla tres factores principales, prevención, represión y resocialización. Lo anterior permitió el diseño del plan de trabajo basado en siete objetivos estratégicos que marcaron el norte para la institución y nuestro equipo de trabajo. Las limitaciones precipitarias al inicio de la gestión, la adversidad reflejada de diferentes maneras en las unidades, así como otros factores no controlables expuestos en su momento, pusieron a prueba la capacidad del equipo de trabajo conformado para el cumplimiento de la misión encomendada. Solo la voluntad, el sacrificio y la entrega incondicional de cada uno de los colaboradores, hombres y mujeres de azul, sumado al liderazgo y confianza por usted depositado, el respaldo del ministro de seguridad pública y el equipo de trabajo de directores de la fuerza pública permitieron aún en pandemia con desastres naturales, con situaciones que han dejado huellas imborrables no solo en la sociedad sino también en la institución trabajar durante estos 18 meses de gestión al rescate de la institucionalidad por una seguridad ciudadana. Hoy podemos señalar con orgullo y satisfacción del deber cumplido que la institución que una vez me recibió me hizo crecer humana y profesionalmente y que todo me ha dado tiene bases fuertes para su recorrido futuro. Cuenta con un análisis de recursos humanos que permitió sentar las bases para la adecuación de la pirámide institucional ordenando de manera progresiva la cantidad de oficiales de nivel superior comisionados subcomisionados mayores al número necesario ideal de acuerdo con la estructura. Por primera vez en 30 años hay un reglamento de ascenso con fuerza de ley lo cual vino a acabar años de incertidumbre que vivían los miembros de la institución respecto de cómo alcanzar el rango inmediato superior por primera vez se otorgaron ascenso en atención a plazas vacantes y orden de mérito se trabajó en el proyecto de reforma de la ley orgánica de la policía nacional para actualizarla a las realidades presentes desarrollamos la plataforma virtual de educación lo cual permitió de manera interrumpida capacitar a todo nuestro personal aún en pandemia el proyecto de universidad de la fuerza pública con el cual se pretende garantizar el crecimiento académico de todos los componentes de la fuerza pública lo estamos dejando con un 97% de avance y asegurará el crecimiento académico de los diferentes miembros componentes de las diferentes instituciones de la fuerza pública se diseñó el curso de comando y estado mayor nacional para formar los cuadros de mando en la planificación de operaciones a gran escala y con la colaboración de la agencia federal de investigaciones de eeuu fbi se diseñó y implementó el curso de viegrasgo para oficiales de nivel superior no podemos dejar de mencionar como logro la creación de la policía ambiental rural y turística que vino a resguardar nuestras mejores riquezas en fauna flora y a proteger el ambiente atacando frontalmente el abuso a los aminales domésticos protegiendo las especies en riesgo retornando a su hábitat animales y combatiendo junto al ministerio del ambiente los delitos ambientales la policía nacional de panamá se ha regido en los últimos años como garante de la democracia asegurando seis procesos de transición democrática de gobierno hoy me siento complacido de entregar el estandarte de la institución a un oficial de la carrera policial eso representa la mejor garantía de independencia política partidista y el aseguramiento de la democracia que hoy todos gozamos señor director entrante le reitero mis mejores deseos de éxito en su gestión al frente de la institución desde este preciso instante quedo a su disposición para apoyarlo en lo que demande y contribuir a esa gran misión encomendada a usted de la cual tengo fe sabrá afrontar y será un verdadero éxito que el todopoderoso ilumine siempre su camino que le brinde la sabiduría necesaria para tomar las mejores decisiones y lo guíe por senderos de éxito un policía de honor no necesita más testigos que su conciencia Simón Bolívar Dios y patria agradecemos por sus palabras al honorable señor Jorge Miranda Molina director general saliente de la policía nacional ahora escuchemos palabras por el honorable señor Ramón Nonato López director general del director general saliente del servicio nacional aeronaval muy buenos días su excelencia buenos días su excelencia señor Laurentino Cortizo Coins presidente de la república de Panamá su excelencia José Gabriel Carrizo vicepresidente de la república su excelencia Juan Manuel Pino Forero ministro de seguridad pública su excelencia Iboraxel Pití viceministro de seguridad pública honorables directores generales de los estamentos de seguridad su excelencia reverendísimo monseñor Pedro Hernández Cantarero obispo pastoral de la fuerza pública invitados especiales señoras y señores todo lo puedo en Cristo que me fortalece Filipense 413 al culminar mi carrera uniformada con la convicción del deber cumplido quiero dar gracias a Dios por permitirme brindar con entrega y sacrificio 30 años contiguos continuos en servicio a la patria al señor presidente de la república laurentino cortizo coins al señor vicepresidente jose gabriel carrizo jaín y al señor ministro de seguridad juan manuel pino forero por la oportunidad y la confianza depositada para comandar la gran familia aeronaval en la cúspide de mi profesión por 11 meses consecutivos tuve la oportunidad de poder liderar al servicio nacional aeronaval de panamá elevo una plegaria para mis padres que en paz descanse ramo nonato y maria teresa que sé que están presentes conmigo aquí el día de hoy en profundo agradecimiento por su amor su ejemplo su enseñanza y los valores inculcados ustedes forjaron el carácter que hoy define mi vida deseo expresar mi eterna gratitud a mi esposa mirlo a mis hijos mirla del carmen carla teresa ramón antonio y a mi nieto rafael antonio por su paciencia y por ser mi soporte mi soporte fundamental a lo largo de estos años sin su apoyo incondicional el camino hubiese sido más difícil a los hombres y mujeres 4 mil 135 que conforman el servicio nacional aeronaval mi más sincero reconocimiento respeto y admiración bien en estos momentos se estaba dando el discurso por parte del director saliente de la aeronaval ramón nonato lópez quien señalaba que tiene más de 30 años de servicio y que por 11 meses estuvo al cargo de la dirección general del servicio nacional aeronaval y hace también unos instantes escuchábamos esas palabras vamos a seguir entonces con parte del discurso que compartimos experiencia en el glorioso instituto militar tomás herrera le auguro éxito en esta nueva etapa que hoy emprende es un gran reto pero tengo la confianza que con su profesionalismo y su liderazgo continuará cumpliendo con la misión institucional en beneficio del bien común y del estado panameño forjando un legado para generaciones futuras para ustedes que permanecen con las botas puestas los insto a mantener la mística que nos distingue y hacer los profesionales que con su ejemplo de servicio inspiren a otros a servir a panamá y a sus y a sus con ciudadanos que dios bendiga su carrera profesional a su familia éxitos y sigan adelante muchas gracias dios patria y honor agradecemos por sus palabras al honorable señor ramón nonato lópez director general saliente del servicio nacional aeronaval bien en estos momentos como ya hemos reiterado y han podido escuchar a molesta el evidente este es parte del discurso de ambos directores salientes de estas dos instituciones tanto de la policía nacional como también del servicio nacional aeronaval en donde se destaca algo muy importante el servicio de labor y de igual forma todo lo que habían logrado en ese periodo que estuvieron ambos en estas instituciones 11 meses por parte de ramón noato noato lópez por parte de la aeronaval y de igual forma por más de 28 años en la policía nacional el director de la policía vámonos nuevamente con el acto en ancon en las áreas de inteligencia logística y gestión pública dentro de su trayectoria en la policía nacional ha ocupado distintos cargos de los cuales podemos resaltar jefe del servicio administrativo de equipo de protección y seguridad jefe de la zona de policía metropolitana área oeste jefe de la doceava zona policial del canal miembro fundador de la unidad policial del metro director nacional de administración y finanzas jefe de la onceava zona policial de san miguelito director nacional de gestión de proyectos jefe del servicio policial de coordinación penitenciaria asesor en el ministerio de gobierno y justicia entre otros cargos de inmediato daré lectura a la semblanza del director general entrante del servicio nacional aeronaval el comisionado jeremías guillermo urieta quintero nació en el distrito de santiago provincia de veraguas está casado con la señora eliana marisol vázquez ramos y es padre de carolina de 15 años y jeremías de 19 años graduado de la academia de la fuerza aérea de la república federativa de brasil como oficial aviador en 1991 e ingresa al servicio aéreo nacional en 1992 cuenta con una licenciatura en derecho y ciencias políticas curso de perspectivas de seguridad y defensa nacional y curso de estrategia y políticas de defensa en el centro hemisférico de estados de defensa en la universidad de defensa de los estados unidos de norteamérica diplomado en gestión de la calidad y diplomado en gestión pública se ha desempeñado en los cargos de director nacional de asuntos jurídicos inspector general secretario general director nacional de recursos humanos director nacional de logística director nacional de docencia e internacionalmente como subsecretario general del sistema de cooperación entre las fuerzas aéreas americanas en la base aérea davis mountain tuxon arizona y usa y como agregado aéreo y naval de panamá en brasil durante su carrera ha sido reconocido con la condecoración legión al mérito con fraternidad aérea interamericana clase oficial del colegio de los comandantes generales de las fuerzas aéreas americanas y la condecoración legión al mérito con fraternidad aérea interamericana clase gran cruz del consejo de los comandantes generales de las fuerzas aéreas americanas luego de la lectura de las semblanzas de los directores generales entrantes pasamos ahora al relevo de mando en este momento sale de formación el subteniente alexis del valle quien porta el banderín de mando de la policía nacional bien en estos momentos como se acaba de apreciar y escuchar se va a dar ese relevo de mando en donde el director saliente Jorge Miranda le va a estar entregando ese banderín al nuevo director de la policía nacional específicamente Gabriel Isaías Medina ese banderín va a ser entregado y ese es el relevo de mando eso es un acto oficial que siempre se da en estos casos cuando se da ese cambio de mando por parte de directores de la policía nacional los vamos nuevamente con el acto de seguridad pública cuyo jefe máximo es el presidente de la república que hoy se encuentra con nosotros para realizar estos cambios de mandos los procesos democráticos en los que se funda la república establecen que las autoridades designadas por el ejecutivo lleven adelante del compromiso de la seguridad pública desde posiciones de mando entre las que se destaca la dirección general de la policía nacional dirección general del servicio nacional aeronaval y la dirección nacional del servicio nacional de fronteras bajo estos criterios seremos testigos ahora del relevo de mando de la dirección general de la policía nacional y de la dirección general del servicio nacional aeronaval este simbolizado en la entrega de cada banderín de mando institucional invitamos al honorable señor jorge miranda molina director general saliente y al honorable señor gabriel izaías medina delgado director general entrante a pasar en frente por favor invitamos a realizar estos cambios de mando al excelentísimo señor laurentino cortizo cohen presidente de la república de panamá y a su excelencia juan manuel pino ministro de seguridad pública estos cambios de mando serán realizados por su excelencia juan manuel pino en presencia del excelentísimo señor laurentino cortizo cambio de mando en estos momentos de la policía nacional por parte del presidente de la república y también el ministro de seguridad pública juan manuel pino en donde van a estar presentes cuando el director de la policía nacional saliente jorge miranda le entregue ese banderín al nuevo director de la policía nacional gabriel izaías medina delgado en estos momentos se está dando ese acto de relevo de mando o cambio de mando por parte de estos dos de este nuevo director de la policía nacional director jorge miranda la entrega de ese banderín al ministro de seguridad pública juan manuel pino quien le va a hacer entrega oficial al nuevo director de la policía nacional gabriel medina delgado en donde en estos momentos va a ejercer como nuevo director de esta institución luego que jorge miranda director saliente desde el primero de julio del 2019 se acogiera a la jubilación así que en estos momentos se está dando y se oficializa entonces la entrega del banderín que van a estar comandando a gran cantidad de uniformados por parte de la policía nacional van a estar custodiando más que todo a gran cantidad de personas a nivel nacional velando por la seguridad como dice suele proteger y servir eso es lo que va a pasar en estos momentos vamos a ver siempre también vamos a tener parte de ese discurso del nuevo director de la policía nacional hay que resaltar principalmente todo lo que ha acontecido desde muy temprano a eso de las 11 de la mañana inicia este acto de cambio de mando por parte de estos nuevos directores de la policía nacional vamos a estar entonces pendientes porque también se va a dar el cambio de mando por parte del nuevo director del servicio nacional aeronaval invitamos al honorable señor ramón nonato lópez director general saliente y al honorable señor jeremías guillermo urieta quintero director general entrante en este momento el honorable señor ramón nonato lópez director general saliente toma el banderín de mando y seguido lo entrega su excelencia Juan Manuel Pino ministro de seguridad pública y salio de Ahora, el honorable señor Jeremías Urieta, director general entrante, recibe de manos del señor ministro el banderín de mando de la Dirección General del Servicio Nacional Aeronaval. En este momento se da entonces ese cambio de mando por parte del nuevo director del Servicio Nacional Aeronaval, Jeremías Urieta, quien recibe ese banderín por parte del ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, luego que Ramón Donato López le hiciera entrega de ese banderín al ministro para retirarse como director saliente del Servicio Nacional Aeronaval. Y en estos momentos entonces vemos en pantalla al nuevo director de la Aeronaval, Jeremías Urieta. Continúa este acto de cambio de mando en la Policía Nacional, esto en sede en Ancón, en donde se encuentra el presidente de la República, Laurentino Cortizo, y también otras entidades de alto mando en este cambio de mando de estas autoridades. Gracias. Ahora el honorable señor Jeremías Urieta, nuevo director general del Servicio Nacional Aeronaval, impartirá su primera voz de mando como director general de esta gloriosa institución. Brindémosle un fuerte aplauso por favor a los nuevos directores generales de ambas instituciones de seguridad pública. Gracias. 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 Vamos a tener en breve momentos el discurso por parte del nuevo director. director de la Policía Nacional y también del Servicio Nacional Aeronaval. Vamos a escuchar entonces parte de ese discurso que tiene que ofrecer a cada uno de los presentes. José Gabriel Carrizo, vicepresidente de la República, vicepresidente de la República y ministro de la Presidencia. Juan Manuel Pino, ministro de Seguridad Pública. Comisionado Gabriel Medina, director general de la Policía Nacional y señora. Comisionado Jeremías Urieta, director general del Servicio Nacional Aeronaval y señora. directores salientes, Jorge Miranda, de la Policía Nacional, Ramón Nonato López, del SENAN. Señores directores de los estamentos de seguridad pública, monseñor Pedro Hernández Cantarero, obispo de la Pastoral de la Fuerza Pública. Señores de los medios de comunicación social, amigas y amigos. Buenos días a todos. Quiero ante todo hacer un agradecimiento especial a los miembros de los distintos estamentos de la Fuerza Pública que han enfrentado con espíritu de sacrificio y compromiso las adversidades que nos ha traído la pandemia. Este virus, que no hace distinciones, ha cobrado hasta hoy la vida de 34 compañeros, mientras que otras 7.862 unidades de los estamentos de seguridad pública han sido diagnosticadas con COVID-19. La historia recordará a los hombres y mujeres de uniformes y a quienes han entregado la vida en el combate contra este enemigo invisible. Que azota a nuestra nación y al mundo entero. Paz a las almas de nuestros caídos. La batalla aún no termina. El Estado, todos, debemos seguir respondiendo, atendiendo las necesidades de la ciudadanía, salvando vidas, enfrentando los monumentales retos y dificultades que habremos de vencer hasta que hayamos controlado el virus. Todavía nos queda una travesía por delante. Señoras y señores, hoy nos corresponde presidir constitucionalmente como jefe de la fuerza pública esta ceremonia de cambio de mando de la Dirección General de la Policía Nacional y de la Dirección General del Servicio Nacional Aeronaval. A los directores salientes les agradecemos por el deber cumplido por el gran esfuerzo realizado que ha sido clave en las circunstancias especiales del último año y les exhortamos a que continúen aportando a la patria con el mismo espíritu con que han servido desde estas trincheras. para ambos misión cumplida. La eficacia de esa labor se refleja en logros concretos como el récord histórico en incautación de drogas de los años 2019 y 2020 en comparación a los últimos 11 años. se decomisaron 168 toneladas de estupefacientes con un valor en el mercado internacional de 7.634 millones de dólares. Un duro golpe a las organizaciones criminales. Estos resultados obtienen el reconocimiento de la Organización de Naciones Unidas que coloca a Panamá en el quinto lugar entre los países con mayor decomiso de drogas en América y Europa. en esa tarea tuvo un papel crucial la creación del Centro Regional de Operaciones Aeronavales el CRUAN conformado por el CENAN la Policía Nacional y el CENAFRON que ha sincronizado acciones integrado una fuerza marítima conjunta en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. Señoras y señores sus relevos en las direcciones generales de la Policía Nacional y el Servicio Nacional Aeronaval son profesionales que tienen una extensa hoja de servicio y amplia experiencia en el ejercicio de sus cargos relevantes dentro de la institución. A los nuevos directores generales les reitero que asuman cargo de gran responsabilidad que enfoquen sus acciones en servir a la patria y a la ciudadanía y que recuerden siempre que en el ejercicio de sus funciones deben garantizar los derechos humanos y mantener y mantener el orden ejercer el liderazgo de manera integral el liderazgo se gana con el ejemplo con los hechos fortalecer la disciplina y la mística institucional desarrollar una doctrina institucional que conduzca a alcanzar un nivel profesional de primer mundo asumir con hidalguía y honor el reto de guiar su institución con principios y valores les recuerdo también que el camino a la cima no es superar a los demás sino superarnos a nosotros mismos y que la autoridad no se gana con el rango o con el cargo sino con la calidad moral y con el trabajo que hacemos hombro a hombro junto a la tropa somos un nosotros no un yo señoras y señores a los miembros de todos los estamentos de la fuerza pública sigamos trabajando en equipo con compromiso poniendo cada día lo mejor de nosotros con convicción empatía solidaridad y les repito por segunda vez disciplina honremos el uniforme no como un símbolo de poder sino como una insignia que representa el valor honor y responsabilidad ante la patria que se engrandece cuando sus hijos la defienden de amenazas y adversidades finalmente les recuerdo el lema de la fuerza pública proteger y servir es un llamado que nos hace la nación y cuando la patria nos llama a la patria no se le pone en condiciones muchas gracias agradecemos por sus palabras al excelentísimo señor Laurentino Cortizo Cohen presidente de la república de Panamá honores a la bandera nacional fortalec Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Aero Naval. Gracias. 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 Gracias.